Pero bueno, tío, pero no se puede ser tan sinvergüenza. Jornada 1 de FEMES España desde Avilés, Asturias, ciudad del actual campeón internacional y sorprendentemente, para sorpresa de todo el mundo, MVP de nuevo arrancando la liga, como Dios manda, Agazir. Bueno, bien, muy contento. Sí que el año pasado empecé súper distinto ahora, también el contexto era muy diferente. El año pasado empecé siendo mucho más verde y en un plató y este año ya había hecho bastantes cosas últimamente y encima era aquí, así que quería que estuviese guapa la fecha. Pues aquí está Agazir con Mister Ego, que nos han regalado un auténtico batallón donde nos han faltado las risas. ¿Cómo os lo habéis pasado vosotros? Pues yo la verdad que siempre que me enfrento a Mister me lo paso genial y fatal a la vez, porque es como que tiene un cuchillo escondido y te lo va a sacar, pero a mí cuando me enfrento a él me mola entrar a ese juego y luego queda divertida. Y bueno, en directo se sufre más que desde fuera o luego viéndola, así que bueno, me ha quedado divertida, sí. Tú, Mister, ¿cómo te lo has pasado? Eh, yo de puta madre, joder, hostia. Me gusta ofender, me gusta que me remuneren la ofensa. La verdad es que bueno, no ha fallado nada, es que al final cuando tienes un intelecto así, es difícil competir con él y bueno, he sido yo el not MVP, he sido el peor de la jornada, así que desde aquí, jurado, sabéis lo que me podéis comer, ¿no? Me lo he pasado genial, la verdad. Corta, Javi, corta. No, 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 dale. Y nada, me lo has pasado muy bien, este enano es de Macié. Y nada, de puta madre, ¿qué es lo que es? ¿Tú qué tal te lo has pasado? Yo, bien, mira, estamos aquí, que estábamos contando, digo, vamos a acabar tumbados en, vamos, en la entrevista porque ha sido una jornada bastante intensa. Gacir, ¿cómo has ido batallar en casa? Bien, obviamente era especial sobre todo porque tampoco hay muchos eventos aquí, no he sido local en muchos eventos aquí, que fuese a nivel nacional o internacional y las veces que pasa pues se disfrutan un montón porque encima yo creo que la gente de aquí de Asturias lo agradece mucho. Una novedad en la temporada es que vuelve el público presencial. Mister, ¿tú cómo lo has vivido eso? Joder, de loco. Iba a decir de puta madre y de locos y se me ha mezclado. Nada, de puta madre, la verdad. Yo que sé, el público siempre es un aliciente, aparte de Asturias, joder, hasta que te jodes. La verdad que apartando, pues yo que sé, creo que a Gacir y a Chuti, a lo que más han gritado, ha sido a mis dos huevetes. Y la verdad que muy contento con la vuelta del público. Si va a ser así todas las jornadas, es como si quedó el 12, ¿sabes? Vale, o sea, os lo habéis pasado bien, Andrés. Sí, sí, claro. Gacir, yo te quería preguntar porque, claro, justo esta temporada, que viene con unas expectativas altísimas, como la mejor de su historia, yo no sé si ser MVP, porque claro, la temporada pasada creo que fuisteis seis veces MVP, esta temporada tiene una diferencia, como si fuese un punto extra, ¿no?, para que le quede MVP de cara a lo competente que es la lista este año. ¿Tú cómo lo piensas? Sí, o sea, con la lista que hay este año tiene más mérito todavía que el año pasado, que era ya una locura, ser MVP y eso, como que te puede ser un plus para motivarte y estar compitiendo contra los 11 a la vez, y no solo contra el que tengas enfrente, porque luego la tabla queda muy igualada y ya no solo el MVP que te puede motivar tenerlo y tal, sino que los puntos luego pueden contar. Entonces, sí que es verdad que este año yo creo que todos tenemos especiales ganas de serlo. Bueno, yo os quería preguntar, de la batalla en especial, yo no sé qué os pasa el uno con el otro, que siempre os conseguís motivar, ¿no? O sea, tú, cuando te toca contra míster, Gacir, te vemos más peleón que nunca, yo creo. Y tú, míster, contra Gacir, siempre has dicho que es una batalla que te apetece siempre muchísimo. A ver, ¿por qué? ¿Por qué siempre vemos esa versión de vosotros? No sé, yo creo que lo que propone míster, a mí desde fuera me gusta mucho como espectador, entonces cuando compito con él digo, bueno, pues voy a entrar ahí y si hay que ir al cuello, pues vamos a ir al cuello. Y yo creo que nos motiva a los dos estar haciendo algo similar en el enfoque de eso de intentar ser sangrientos. ¿Y tú, míster? Yo qué sé, a mí me gusta fastidiar. ¿Qué te pasa con Gacir? No, no, nada, coño. ¿Qué me va a pasar? Lo que pasa es que me gusta joder, me gusta fastidiar. Quizás si los formatos fueran más cortos, mi intensidad y mis ganas irían en aumento, pero es que, bueno, lo he dicho en la batalla, es que a partir del minuto 10 me da pereza todo. Y la verdad es que me cansa, además, con alguien que no falla, en el minuto 10 no te puedes cansar. Entonces, pues yo qué sé, me gusta fastidiar y cuando vea ahí algún motivo por el cual puedo fastidiar, pues ahí me gusta meter un poco el puñal. De hecho, a ver, Gacir, ¿por qué Gacir? Pero cuando nos acerquemos a esas jornadas 9, 10 y 11 que vea que alguien puede descender gracias a mí, tendremos novedades buenas. El míster más puñetero, vamos a ver. Sí, o sea, yo me voy a ir para abajo, pero me voy a llevar al otro también. No, hombre, no digas que te vayas para abajo en la jornada una. Escucho a la suda, oye. Me lo voy a llevar para abajo y nos vamos a divertir mucho. Bueno, el 11 se va a cagar en mi puta madre, pero vamos a armarla bonita. Gacir, tú siempre defines a míster como un rival incómodo. Sí, a ver, es incómodo y divertido a la vez, lo que decía antes, de que no sabes que te va a soltar en cualquier momento, pero bueno, dentro de que como estás incómodo sabes que tienes que hacerlo bien todo el rato, entonces también motiva. Y tú, míster, si tuvieras que definir a Gacir en una palabra, venga, ya, ¿cuál es? Fuesadilla. La tienes clara, entonces. No te dejas descansar, es que Gacir es esas manos que te están ahorcando todo el rato, que tú sabes que te vas a morir, intentas tensar el cuello para que se suelten las manos, pero es que las manos de este tío son dedos morcilla. Oye, y en el kickback, que es una novedad este año, ¿cómo os habéis visto? Yo bien, o sea, no me acuerdo lo que he dicho, pero la sensación sí que me moló y a mí es un formato que me encanta, o sea, valora mucho la coherencia, el freestyle, la respuesta al momento y da mucho juego también la pregunta que haces, entonces a mí me encanta el kickback y puede salir muy bien, muy mal, pero bueno, yo lo disfruté. Y tú, mister, que esté peo ahí mirando, ¿te gusta el micro de Play? Sí, está, sí, joder. Ah, guay. Después de un kickback tienen que venir seis, oh, shit. Pues, nada, a ver, yo creo que ha sido el formato más bueno del random, creo que deberían dejarlo ahí, y dejarse de pollada de beat mode, objetos, no sé qué. Y aparte creo que el kickback que hemos propuesto a Ciri y yo ha sido el más limpito, porque no ha habido ninguna pregunta loca, no ha habido en plan, ¿cuál es la capital del Íbano? Ahí para ir a joder, y creo que ha sido súper limpito y creo, a mi humilde forma, que ha sido el mejor de la jornada. Claro, porque hay que contestar bien, pero también el papel del que pregunta es importante. ¿Eso se sanciona, el que pregunta mal? Creo que sí, que si tu pregunta queda fuera de la base o si preguntas mal, igual flojito para que no te escuche el otro, creo que te sancionan, no sé si te quitan un punto o algo así. Un puntito, te quitan un punto, por eso yo creo que ha habido la réplica en ese Zasco Sara, porque Zasco estaba en un bautizo, y en ese tema un poco de la peli, y sí, se penaliza. Sobre todo para la gente que en redes lo estaba comentando esta novedad, que decían, claro, pero el que pregunta también, no, claro, el que pregunta sigue estando valorado por los jurados. Hablando de Sara, Zasco, os quería preguntar por los debutantes, el equipo y Sara Socas, ¿qué os ha parecido? A mí me han molado mucho los dos, el equipo me ha sorprendido que contra Skone estaba aguantándole el tiboto todo el rato, hasta que yo creo el momento en el que Skone sabe guiar muy bien la batalla, pero muy bien, lo he visto muy bien en las rondas del formato, que para ser su debut en temáticas genial y todo eso, así que muy bien, y luego Sara, igual ha sido la batalla que más me ha divertido de la jornada, viendo desde fuera el Sara contra Zasco, porque había como mucho choque de los dos y querían matarse, entonces muy bien, muy bien, Sara yo creo que este año va a hacer cosas muy buenas. Vale, o sea, es tu batalla favorita de hoy, el Sara Socas-Zasco. Supongo, bueno, también es verdad que la vi después de haber sido la mía, que la veo mucho más relajado, y que no estoy tan tenso como las otras. ¿Y tú, míster, cómo has visto al equipo y a Sara? Para mí el equipo ha estado bien hasta el deluxe, que en el deluxe Skone ha hecho uso de su mayor habilidad, que es reírse del oponente, y se ha mofado del equipo, y el equipo ha intentado entrar, pero ha planteado un formato de batalla un poco más serio, menos carismático, y eso contra Skone, pues bueno, pues es peligroso y bueno, ahí lo hemos visto. Creo que ha dado un buen nivel el equipo, y creo que en cuanto se quiten los nervios va a decir cosas. Y respecto a Sara Socas, creo que la réplica ha sido por eso mismo, porque el Zasco estaba ahí un poco tal, creo que el formato de batalla que ha planteado Zasco es mucho más complejo, por tanto mucho más valorable. Aún así, Sara, cuando ha empezado a entrar en sintonía en la batalla, ha habido un momento al principio que Sara estaba así como súper eufórica y súper desviada por cabrearse tanto, no estaba proyectando ese cabreo en las rimas, y luego se ha centrado, y creo que la réplica ha sido justa. Es más, yo en la réplica hubiera dado otra réplica, esto te digo sin el voto al uso, y creo que Sara, si se quita el hate y la gente le da una oportunidad, va a demostrar que tiene un c*** como una carpa. Una puntualización lo de la réplica, que solo se puede dar una réplica por batalla este año. Ah, ¿no se pueden dos? No. Ah, pues por eso ha habido un 3-2, vale, ahora capto todo. Bueno, para ir cerrando la entrevista, ¿qué podemos esperar de cada uno este año? Gacir. Bueno, yo intentar seguir la línea de estar todo el rato con la exigencia que tiene esta liga y con la que me pongo yo, estar peleando arriba, al menos en mi objetivo, y sobre todo intentar ir mejorando cada jornada, haciendo cositas nuevas. Y tú, míster, no me digas qué extender, tío, por favor. No te iba a decir eso. Ya te lo he visto en la cara. No, 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 qué va, qué va. Yo me lo voy a pasar súper bien, me quedan 10 rivales, de los cuales me voy a mofar fuerte. Y nosotros contigo, ¿no? Me imagino. Y si defiendo, y si defiendo, el objetivo es que me echéis de menos. Que el año que viene, cuando hagáis los minutos de presentación y os falte, que digáis, madre mía, esto con misterio no pasa, pa. ¿Sabes? Y nada, ya está. Yo, pasármelo muy bien. No voy a regalar ninguna batalla. O sea, esto ha sido una excepción. No voy a regalar ninguna batalla y si me queréis quitar los tres puntos, pues me tenéis que hacer cosas en el culo. Gacir, ¿tú echarías de menos, ah, míster? Sí, como público sobre todo. Porque como rival, ¿no? Como rival es que ya nos hemos enfrentado muchas veces. Y bueno, todas las batallas al final que tenemos son parecidas y quedan bien, pero sí que es verdad que ya van bastantes. Entonces, sí, sí, como público se le echarían falta hasta lo que dice él en los minutos de presentación ya. Vale, entonces nos espera un temporadón por parte de ambos. Para cerrar, voy a preguntaros una cosilla y es que hemos visto en uno de los descansos de la temporada un adelanto de un especial Navidad de FPS que grabamos el otro día en Playbook, las caras de ellos, sin desvelar nada, ¿vale? Sin desvelar nada, sin hacer spoilers. Gacir, ¿qué tal te lo pasaste? Esto se emite el día 30, ¿vale? Por favor, todo el mundo súper atento a Playz. Gacir, ¿qué tal te lo pasaste? Yo me lo pasé bien. Pasaron cosas ese día. Ahí lo dejamos. Es como que lo que decíamos ahora de que yo como público echaría de menos a ciertos competidores, pues ese día estaba bastante en modo público porque me divertí bastante. Y bueno, quedó divertido, pasaron cositas. Bueno, a ver. Pero bueno, tío. Pero no se puede acertar sin vergüenza. Y respecto al especial de Navidad, bueno, sí, ya lo ha dicho el Gacir, pasaron cositas. Lo que menos se espera es lo que va a pasar. Y la próxima vez me coméis los huevos, ¿entendisteis? Y cuando veáis la batalla lo entenderéis. O sea, en plan vosotros, los participantes. Pues no hay mejor cierre que este. Muchísimas gracias a todos. Y Gacir y Mister, gracias. A ustedes. Cuota. ¿No es? Avellana. Avellana. Son buenísimos. Ahora ponen las cámaras que lo pongo.